Les presentamos el Top 5 Récord con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, dos días después de haber sido operado de una fractura en la mano izquierda, el corredor de los vaqueros de Dallas, DeMarco Murray, regresó a los entrenamientos. El equipo quiere asegurar desde el próximo fin de semana su boleto a la postemporada y el jugador va por el récord de yardas terrestres en una temporada en la historia de la franquicia. DeMarco está a solo 87 de romper la marca de yardas por tierra en una temporada en la historia de los vaqueros de Dallas. Esta marca le pertenece al legendario Emmitt Smith, quien consiguió 1773 en 1995. En el número 4, la Asociación de Fútbol de Japón mostró este jueves su apoyo al director técnico Javier Aguirre, tras darse a conocer la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción Española, que incluye al mexicano como implicado en el presunto maño de un partido en 2011. El director del organismo nipón, Hiromi Hara, dijo en rueda de prensa que Aguirre está cumpliendo con su agenda como seleccionador de Japón y lo va a seguir haciendo de cara a la Copa de Asia, que se juega a partir del 9 de enero en Australia. Hara indicó que Aguirre está preparando con toda normalidad la concentración, que tendrá lugar a partir del 29 de diciembre en Chiba, este de Tokio. En el número 3, Josgar Gutiérrez reconoció que le tomó por sorpresa el interés de Pumas, pero ve su llegada al conjunto universitario como un desafío en su carrera. El portero, de 33 años, peleará en Pumas la titularidad en el marco. Josgar reveló que estaba muy contento de incorporarse a Pumas, una institución grande y ganadora. Es un reto muy importante en mi vida, en mi carrera futbolística y así lo veo, así lo voy a tomar, comentó el jugador. Cruz Azul prestó un año a Gutiérrez a Pumas. El arquero tendrá el reto de ser un arquero confiable con los universitarios. En el número 2, el mediocampista colombiano Carlos Lizarazo, de 23 años, es el nuevo refuerzo de Cruz Azul para la siguiente temporada. Es un jugador que tiene características muy importantes, buena técnica, muy buen golpeo de balón y es un jovencito que viene con una ilusión de hacerse grande en Cruz Azul. Él nos ayudará a mejorar en la ofensiva, afirmó Agustín Manso, director deportivo de La Máquina. Lizarazo juega como medio volante, debutó en el 2009 con el Deportivo Cali y ahí ha jugado toda su carrera, en la que lleva 15 goles. La directiva de La Máquina también está muy cerca de cerrar el fichaje del atacante paraguayo Roque Santa Cruz. En el número 1, Gustavo Matosas, técnico uruguayo, fue presentado en las instalaciones de Coapa como el nuevo estratega de la América. El técnico firmó un contrato por los próximos dos años y aseguró que no cambiará su estilo de juego ofensivo, además de que no solicitará a jugadores de León, por acuerdo con la directiva. Matosas asumió su cargo como técnico americanista antes de que se inicie la pretemporada azul crema. Si América se fijó en mí es porque les gustó mi estilo y eso es algo que nunca voy a cambiar. Yo no sé cómo es ganar como sea, porque tengo una metodología, una filosofía de tratar bien la pelota, indicó el estratega durante su presentación. Esto fue el Top 5 Record.